Resden Evil 5 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 Buenas, estamos con Resden Evil 5 La parte 3-3 Capítulo 3-3 Con mi amigo Tazardur Buenas, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a organizar Voy a... Quedé sin balas de rifle casi Eh... No sé si ponen un rifle O sea, yo me voy a poner un rifle Poco de lugar voy a tener, pero esta granada La pienso usar Y... Esta vida la voy a usar seguro también, así que Listo Bueno, ahí estamos Creo que... Tendría que haber puesto el rifle en el mejor lugar Igual ahora lo podes cambiar Si, lo cambio ¿Qué pasó antes? Will... No puede haber ido demasiado No, no, no ¡Gracias! Bueno, mucho tiempo para cambiar el rifle no lo tengo ¡Gracias! Sí... Todos estos días, si bien Uy, me pegó, ¿por qué? Yo me he quedado bastante grande Ay, no, me olvidé No, 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 no Uy, me están dando flechazos de nada ¡Ugh, al piso! Uy, ¿se puede haber venido? Ahí está, pero voy a no tirar el agua por suerte Ya hay uno ¿Hay balas acá? Acá hay balas de pistola, pero no tenés, ¿no? No Ay, la de rifle No, no, la de rifle Bueno, ahora me las pasás, voy a activar la palanca ¡No! No Con el rifle equipado Bien ¿A todos? Sí Tuve una buena racha de rifles, ahí está el emblema, ¿no? En cualquier momento lo vamos a tener que curar No, de pistola No, de pistola ¡Uy! Ya estamos No, no ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, me pego! ¡No puedo ver! ¿Me corro para un lado? Ah, no, allá está. ¡Oh! ¿Tenés algo? Qué chula, no, por abajo. ¿Quién es solo, eh? No sé qué será, ¿no? Sí, supongo que estamos con toda la vida. No juramos lo bien. Sí, pero agastamos todas las pociones. Tengo una hierba verde. Acá hay una también. Allí hay una roja. Eh, vamos por acá. ¿Acá? No, por acá, por acá. Ah, no, 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 ven con ahora. ¿Viste una hierba? Vení, vení, vení contra. No puedo, ya me encontró el de la Gatling. Te está matando. Acá no me llega a dar. Acá no me llega a dar. Pará, yo no mato al dragón. Por acá, no quiero. Sí. Estoy a cubierto. Pero si me llevo a mover... Eh, ¿me la disparas? Sí. Está disparando, yo lo maté, eh. Más que hay otro, ¿no? No, no lo llego a ver. Vele, ¿cómo me salgo? Ahí está. Ahí mato al otro, por acá. Ahí está, ¿me mataste? Listo. Agarrote una Gatling. Tendría que ir a agarrar la otra, ¿no? Sí, pero igual ahora creo que ya matamos a todos. Creo que sí. Tenés poca vida, eh. Cuidado. Tengo una mezcla de hierbas. Igual. Yo también tengo una. Bueno, la voy a usar. Total, vos tenés la vida llena. Sí. Eh, si no hagamos una cosa, eh, vos activás las palancas y yo uso la Gatling porque seguro van a aparecer más cosas. Vale. Avísame cuando estés por... ¿Crees que voy a recoger todo lo que hay acá, que hay un montón de cosas? Sí. A ver. ¿Para qué voy a combinar mis hierbas? Ahí van las ametralletas. Las voy a agarrar así que las paso después. Sí. Yo voy a ver qué hay por acá también. Tal de vida estamos viendo. El golpe no vamos a morir. Acá nos unimos. Sí. Sí. No, por eso. Yo decía que como estamos con pocas balas, que uno se quede acá con las Gatling mientras el otro, porque seguro que cuando tenemos las palancas, si mal no recuerdo aparecen más enemigos. ¿Vos te quedás acá? No, no. Me quedate vos. Bueno. Yo bueno. Yo tengo una vida yo, una vida completa. Hay unas balas de ametralladora por ahí. No las puedo acabar. Y yo cuerpo a cuerpo me la van como así. No la escopeta. Sí. Corro igual, voy a correr hacia donde estás vos. Si encuentro donde está el lugar a donde tengo que ir. La palanca. Ahí está ahí la palanca. ¿La viste? Sí, sí. Tenemos que tocar la palanca. Sí. Parece que sí. O sea que tocamos y subimos a donde está la Gatling. Y no sé si vamos a poder. Pero bueno. Vamos a intentar. ¿Habrá más enemigos? Pasa que no, ¿no? Sí, ahí vienen. Acá llega una Gatling. Pájaro. Pájaro. Sí, anda matando a todos esos. La dejé en crítico. Pero claro que morían todos. Sí. Ahora sí. Vamos para el fondo. Creo que en el fondo de todo hay un spray. Tienen más. Tienen más. Tienen más. Uh, Dios. Tienen más. Tienen más. Tienen más. Tienen más. Pájaro. Tienen más. Tienen más. Tienen más. Tienen más. Vamos a ir a lo... Ay, me salvó a agarrar las balas de Gris. A tribales de Gris. Me van a matar a la señor. Subita al barco. ¿Eso para atrás? Sí, fui a agarrar los regalitos que hay acá atrás, ahora voy Vamos a agarrar a todos Cubrílo ahí hoy, encontré un spray y balas de escopeta Ya maté a todos acá Creo que no hay más nada Encontré varios regalitos, ahora no Por eso quería volver El spray nos va a venir muy bien No, me digas que me equivoqué de lado No, aquí hay más Seguí viniendo Espera que me equivoqué de lado Marieron? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me agarró Ah, estás ahí Llegué justo Vámonos que se van a agarrar las otras Sí Y vamos a agarrar esta arma Vamos a agarrar esta arma Bala de magnum Ah, no te pude dar Tengo 3 balas de magnum y balas de escopeta Y un spray Yo te voy a pasar algunas olas de rifle Lo único que tiene que hacer es manejar y mira como maneja Sí Creo que hacia el bote hay que abandonarlo Creo que hacia el bote hay que abandonarlo Me decís que el zombie tiene una puntería horrible Sí No dieron ni una Están constantemente echando ráfaga Ay, loco Ni siquiera el bote es un par de observadores Chao Mira Chris con una pistolita Ahí va Y bueno, es un profesional No hay que contratar zombies Está bien hecho el diseño Sí, tiene una cara muy rara Sí, es muy particular Claras Research like this doesn't follow itself, you know. Yet everyone looks down on me. But not anymore. Don't do it! Well, I think the plan is to capture it. And no, now we're going to be able to take it. How do we do? And anything you could ever hope to become. Well, here we have to use everything. All the buttons. Armas of the scene. I'm just dead in extreme, mate! Go fuck! Nooo! Look at him! Yes, when he opens, you have to concentrate everything. Well... Where is he? Where is he? What the hell is that thing? Where is he? Where is he? No, 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 no. Allá, from this side. We'll try to stop it. We're in the first place. How do I have to get yourself killed? Good day. Uy, he came out again. What? No, no, no. I do not want to get out of the way! I don't want to get out of the way. That's not the way. No, no, no! No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No puedo apuntar. Me pego. ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy ahí. ¿Dónde está? A ver, gracioso. Vamos a rascar. Vamos mucho. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al frente. Eh, quiero dejar la parte de atrás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde va a ser? Ahí me diste? Si, ahí salí ¿Me llegaste a pegar o algo? No ¿Dónde está ahora? Ahora está al frente No duró nada No Ahora sí, está al frente No 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 Oh, más que no te da aquí A ver si tengo que pegar bien No 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 Es muy complicado esto Ay no, me quedé atorado entre la Uff, ¿cómo se hace? Uff No No sé cómo voy a poner estos brazos No, no tengo magias No Uff Ah, esto también está muy bien Qué importaba Lo estoy esquivando de mal Como me acabó Aquí va Que si estás agarrado ya No quiero matar a este Ah, pero igual No me da tiempo de responder cuando sigo. A mi tampoco. Después estás agarrado en el lado. A veces tienes que soltar. No, no pasa siquiera. Oh, no para. Pías. Hay una estrella acá tirada. Ahí voy. Me dio dolor. Voy a ir tomando la mano. Hay que pegar. ¿Murió? No sé. Sí. Estuvo difícil, eh. No sé siquiera. ¡Buenos! ¡No, no sé! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Dónde está este enfoque? ¡Rantadme! ¿Qué es el progencio de Ouroboros? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Es el proyecto Udo Boros? ¿Es eso? No uno puede evitarlo. Udo Boros es about a cambiar todo lo que hemos llegado a conocer. ¡Cris! ¡Cris! ¡Crior Chris! ¿Qué es así? ¿Cómo se sabe de mí? ¡Oh, tu respuesta es el camino, Chris! ¡In esa caja! Si tú puedes aguantar mucho a los que te pierdas... ¡Y die-in no es tan malo, pero no te va a cambiar nada! ¡Crior Chris! ¡No hay tiempo aquí! ¡Cris! ¡Poor chico! ¿Ahora qué? ¡Crior vamos! Bueno, la puntería se fue al diablo por las Gatling Todo igual, excepto eso Y bueno, mira, te doy una S a pesar de que tenés puntería B Ey, porque lo demás es S Bueno, terminamos acá el capítulo Sí, 3-3 Bueno, nos vemos la próxima Bueno, chau chau Chau